Mexicanos, los panistas han generado una ola de posibles causas del accidente de los Moreno Valle. Dentro de ellas, que López Obrador mandó a hacerlo para que Miguel Barbosa tomase el control de Puebla. Un estado sumamente poderoso en economía y un bastión electoral importante. Los votos de dicha entidad son clave para las próximas elecciones. Y ahora que la presidenta nacional de Morena acepta el día de hoy que Miguel Barbosa será el candidato oficial para la gobernatura, los panistas empiezan a tirar por redes sociales con ayuda de sus bots cientos de mensajes para señalar que efectivamente López Obrador es un dictador. Dale me gusta a este video para que más gente se entere de esta importante noticia. Mexicanos, sean bienvenidos a Campechaniando. Mexicanos, en el video anterior les había mostrado como Miguel Barbosa había sido acusado por parte de los panistas de un complot. En donde Andrés Manuel López Obrador mandaba a que este hombre compitiese por las elecciones en 2019. O sea, en este año, aproximadamente dentro de tres meses habrán otras elecciones. ¿Por qué? Porque dicen que Obrador, siendo dictador, desea controlar Puebla. O sea, no sé si ustedes sepan que han culpado a Andrés Manuel desde el día del fallecimiento lamentable de Marta Erick Alonso y Rafael Moreno Valle. Hay muchísimas cosas que, pues supuestamente el ADN no se ha comprobado, que hubo maniquís, que no hay forma alguna de comprobar que los cuerpos estaban en ese avión. Pero ¿a quién le culpan? No culpan a los accidentes porque el pan quiera tener el... No, todo es Andrés Manuel. Precisamente Andrés Manuel combate el huachiculeo acabando con el 55% de este en apenas cinco días. Y Rafael Moreno Valle, todos entendemos que al igual que Javier Lozano, tiene fotografías con líderes huachiculeros en Puebla. Puebla es la entidad federativa donde empezó de manera de escala gigantesca el robo de combustibles a Pemex. Es como si Obrador tuviese una persecución política debido al fraude electoral en Puebla contra Marta Erick Alonso. Esa es la conjetura que tienen los panistas. Por otra parte, recordemos que Puebla tiene un gran número de ciudadanos. Es una de las ciudades que, al igual que el Estado de México, la Ciudad de México, comprenden una aglomeración de votos increíble. Nosotros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo no reunimos esa cantidad de votos. Es por eso que Puebla era un bastión sumamente importante. Obrador sabe que si quiere seguir con los proyectos, llámese el Tren Maya, la refinería y todo aquello que requiera dinero, necesita del Congreso. La mayoría de legisladores en este momento son de Morena. Sin embargo, no todos están haciendo un buen trabajo. Y Obrador sabe que requiere, para que tenga seis años, el control económico y político, ganar las próximas elecciones. 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Cuál es el problema? Que esta vez los candidatos de Morena van a tener que salir a pedir el voto sin Obrador. Sin una fotografía de Obrador al lado de ellos. Muchos de los que ganaron, ni siquiera los conocen en la esquina de su casa. Ganaron por el efecto Andrés Manuel. Y dice AMLO que quiere pintar a todo el país de Morena. Son 14 gobernaturas las que se juegan dentro de tres años. Diputaciones federales también. Si pierde Morena gobernaturas y también pierde diputaciones federales, Obrador dentro de tres no tendrá el poder como lo tiene hoy. Y eso lo sabe el PAN. Eso lo sabe el PRI. Así mismo, este tipo de calumnias de que Andrés Manuel se tuvo la culpa del accidente, han proliferado. No solo tenemos Facebook, no solo tenemos Instagram, no solo tenemos Twitter, sino también YouTube lleno de este tipo de disque complot, disque... ¿Cómo le llaman? Hay muchos que dicen son teorías conspiratorias. Entonces, si tú le dices a la gente que duden del fallecimiento de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso y le sumas que ahora Andrés Manuel efectivamente... Porque, miren, el presidente sigue mandando en Morena. Si la presidenta nacional, Jacob Polepsky, habla de un Miguel Barbosa o una de dos. O no quieres ganar Puebla y le estás dando a un rival débil. O llenas a la gente que realmente piensa que se tuvo la culpa el presidente y Miguel Barbosa de lo que le pasó a Rafael Moreno Valle y a Marta Erika, de razones suficientes para poner a Andrés Manuel como un dictador. Que hace lo que sea. Como en su momento supone el pueblo de México con Carlos Salinas de Gortari y lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio. Esto, señores, está apenas por comenzar. El presidente nacional, que es Marco Cortés del PAN, ha reiterado que por cortesía política el Congreso de Puebla ahorita designe a un suplente que sea panista. Puebla no se puede quedar sin gobernador o gobernadora hasta dentro de tres meses que el Instituto Nacional Electoral reúna de manera legal y correcta las próximas elecciones. No, no puede esperar Puebla. Así que Marco Cortés le pide a Morena que por cortesía el Congreso de Puebla en su mayoría es de Morena. Ellos tienen la capacidad de elegir a quién será suplente. Marco Cortés, repito, les dice no hagan eso. Están utilizando el hacerse las víctimas. Por favor, honren la memoria de Marta Erika poniendo a uno de sus colegas. Lamentablemente para estos hermanos, pues uno de los que quiere unir al PRI y al PAN para combatir a Morena es Javier Lozano. ¿De qué manera? Siendo él el candidato. Porque Javier Lozano, recordemos que traicionó a José Antonio Meade, porque después de que termina las elecciones se va y lo empieza a criticar. Pero antes de traicionar a Meade, traicionó al PAN. Él era senador por parte de ese partido. Y les dice adiós, me voy con un candidato diferente porque Ricardo Anaya no me está convenciendo. Así que iba a la mesa de debates y atacaba al PAN, a ese partido político que le dio la oportunidad. Señores, se los voy a decir. En estos momentos, la peor babosada que puede hacer Morena y que ya lo hizo lamentablemente, es poner un cartucho quemado. O no quieres ganar, o simplemente le estás dando alas al PAN. Porque mire, la duda razonable. Hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue creyendo que Rafael Moreno Valle sigue vivo. Y que Marta Erika, cuando les digo una cosa, al que estaban investigando, era el exgobernador y no es Rafael Moreno Valle. Por otro lado, tiene fuero. Era senador de la república. Sumado a que su esposa, siendo gobernadora, tenía poder, mucho poder. No ibas a poder hacerles nada. No tenían nada que perder, todo lo contrario. Y lucharon contra todo. Coñú, uñas y dientes para arrebatarle la victoria a Morena. Y miren, Barbosa, a pesar de que haya ganado, no lo hizo con una enorme diferencia. No es un político querido. ¿Por qué? Quizás los que estamos en provincia no deberíamos de saberlo. Pero ustedes recuerden que el Pacto por México, aquel pacto fue gracias a Barbosa, que estaba en el PRD, Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto. La reunión, de hecho, que se hace en Los Pinos para acordar este Pacto por México, que dio como resultado la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma energética, la reforma fiscal, etc. Fue gracias a Barbosa. Muchos de Morena no lo quieren. De hecho, chequen el video pasado. Explico a detalle. De hecho, pongo videos de Jacob Polepsky hablando de esta situación. donde tú te quedas como que ¿por qué lo van a poner si no es tan fuerte? Señores, la verdad, yo no sé qué le está pasando a Morena, pero que Javier Lozano, que Marco Cortés y que inclusive el propio Andrés Manuel López Obrador estén confundiendo a la gente. Porque Obrador debería de saber que poner a Miguel Barbosa no es conveniente en estos momentos. Donde todos están atacándote con lo del gasolinazo, que por qué dejaste que la gasolina siguiera al mismo precio, que por qué permitiste que se le bajara el presupuesto a muchos estados, beneficiando a Tabasco, que a Tabasco es el estado que más le vas a dar. A Campeche se le recortó el presupuesto a la mitad. Tienes muchas cosas en tu contra para dentro de tres años. Ya los panistas se han unido a los priistas. Y cualquier situación de debilidad de Andrés Manuel o de Morena mismo, como por ejemplo, también se los pasé en el video pasado, el hermano Andrés Manuel López Obrador es subsecretario en este gobierno de Tabasco. Precisamente Andrés Manuel fue a felicitar al gobernador de Tabasco y ahí estaba su hermano. Y lo están acusando en nepotismo. Ricardo Alemán, Vicente Fox. Y no es mentira, realmente, la carrera política del hermano Andrés Manuel estaba totalmente deshecha. Gana Andrés Manuel y ahora reaparece este supuesto político. Entonces, ¿dónde queda la doble? O sea, es como una doble moral, ¿no? Es decir, no debe de haber nepotismo. Lo que pasa con Yudes Linares y su hijo, cuando lo quiso poner de... Bueno, lo puso de candidato en Veracruz. Lo que pasó con Alfredo del Mazo, que su papá fue gobernador en el Estado de México. Su abuelo fue gobernador en el Estado de México y su primo, Enrique Peña Nieto. No podemos criticar también a los Murat en Oaxaca, que toda la familia lo ha sido. Ahora hay otro, López Obrador, hermano, como subsecretario de la parte de... Creo que es migración, pero del gobierno estatal actual en Tabasco. Entonces, amigos, de verdad va a ser muy difícil las próximas elecciones debido a este tipo de problemas, debido a este tipo de situaciones. Hay una de dos. Si Miguel Barbosa gana las elecciones en Puebla, van a decir que efectivamente él y Obrador le dieron cuello a Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Hay mucha gente que lo va a creer. Y si pierde, vas a debilitar aún más a Morena en Puebla. Vas a decir, ahí ven, los panistas estamos bien fuertes en Puebla. Ese va a ser el problema porque te van a vencer dos veces, aunque el primero haya sido un fraude. Perdón. No, señores. Este es un error. Error. Y todavía Morena tiene tiempo de repararlo. Señores, denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechanian y les invito a ver mis otros videos. Adiós. Adiós. Adiós.